Mi nombre es Richard Saúl Flores Flores, yo soy natural del distrito de San Lorenzo de Quinto, de la provincia de Guaruchirí. En esta oportunidad vamos a presentar a mi grupo, es Espiga de Oro, conformado por tres integrantes, una dama, la señora María Maraví, una persona que es Richard Flores y el otro compañero que es Justo de la Cruz. En esta oportunidad nosotros nos hemos presentado en el programa Foncodes, en el concurso público realizado en el distrito de San Lorenzo, hemos tenido nuestra participación y hemos ganado con el grupo de emprendimiento Espiga de Oro. Nuestra producción principal se ha basado en panes quinteños de San Lorenzo de Quinto, que esta es nuestra producción de San Lorenzo, netamente de San Lorenzo, elaborado con pan de trigo quinteño que se compra acá a los diferentes agricultores que están produciendo el trigo y también en los diferentes distritos aledaños de San Lorenzo de Quinto. Y también estamos produciendo los panes embolsados, en esta oportunidad tenemos acá el pan caracol, que también estamos distribuyendo en toda la zona sur de Guaruchirí, como es San Gallaya, Guaruchirí, Santiago de Anchucaia, San Pedro y San Juan. En esos distritos nosotros estamos llegando, comercializando los panes embolsados, también la chabata, pan integral, pan yema, la colisa y naturalmente también estamos con el pan de trigo que tiene bastante acogida acá en toda la zona sur de Guaruchirí. Y ahora con el emprendimiento, nosotros que ahora estamos mejorando la producción y estamos más abocándonos en los dulces ya, vamos a, de repente más adelante vamos a producir en buena cantidad los dulces, como son los queques, el quincón, el turrón y así como es, hay varios dulces que podemos producir acá en San Lorenzo y distribuir en toda la zona sur de Guaruchirí. En eso estamos trabajando con los ingenieros que nos están brindando con CODES, gracias a ellos nuestra producción está mejorando, también el estilo de vida de nuestra familia también se ve reflejado que nosotros estamos mejorando y gracias a ello nosotros también se está mejorando nuestra economía para cada uno de nosotros, de nuestras socias, nuestros socios que estamos participando, agradecemos también por el empuje, el granito de arena que nos dan ellos para nosotros poder sobresalir así como en los diferentes negocios, en las diferentes ferias que nos van participando, nosotros estamos llegando a los diferentes pueblos con las ferias y demostrando nuestro trabajo a nivel nacional y para qué, gracias a eso tenemos bastante pedidos hacia la ciudad de Lima, también estos lindos panes quinteños que nosotros estamos elaborando en diferentes variedades, no solamente en esta variedad, tenemos diferentes modelos, entonces está mejorando nuestra situación económica acá en San Lorenzo, para nosotros, para todo nuestro grupo y también la presentación para el pueblo, ¿no?, de San Lorenzo o hacia el exterior, entonces de esa manera estamos trabajando en nuestra producción, en el pan de trigo, nuestro costo está, este pan en unidad cada uno nos está saliendo a costar a 20 céntimos, nosotros al público le estamos vendiendo a 30 céntimos por cada unidad, en el caso del pan embolsado, el pan caracol también lo tenemos en promedio está de 10 céntimos, nosotros la producción para que ellos lo venda a 15 céntimos allá en la tienda, entonces acá también el queque también tenemos a 7.50 nos está saliendo el costo para llevar a vender en la tienda a 10 soles, y acá a continuación con el quequito, nos está saliendo un costo aproximado de 35 céntimos, y lo estamos vendiendo allá en la tienda ya a 50 céntimos, para el mercado, para la venta. Estamos produciendo también los panetones por esta temporada nadivideña que ya se está acercando, los clientes nos están solicitando los panetones también, y entonces ya tenemos en producción, ya los primeros lotes hemos votado, ahora el precio, nosotros estamos sacando un aproximado de 8 soles 50 cada panetón por unidad, y le estamos vendiendo a la tienda a 10 soles, y de ahí también estamos diversificando más, y la producción al mes, nosotros al mes la producción está aproximada de 3.500 soles, también diferenciando cuando hay actividades religiosas en los diferentes distritos, elevamos la producción de este pan, en preferencia se eleva la producción, entonces estaríamos llegando a 5.000 mensuales en venta, o de repente algo más arriba, porque tenemos en diferentes variedades esta presentación de este pancito, que tiene buena acogida acá en toda la zona sur, y entonces eleva bastante la producción. Nosotros también estamos apoyando acá a los ciudadanos, los diferentes emprendimientos que también hay en la zona, comprándonos acá los ricos huevos de acá de la gallina, de los grupos de interés también que tenemos, también los tríos, el trío también estamos comprando, apoyando acá a nuestra ciudadanía, en diferentes zonas también de Guadalchirí, de todas las zonas estamos comprando, no solamente desde San Lorenzo, también de los diferentes distritos compramos, el huevito también lo utilizamos para la producción de los queques, y también para barnizar acá los pancitos de trigo, para barnizar, también para hacer las tortas, también estamos utilizando los huevitos, también estamos comprando leche de vaca, en este caso ya lo utilizamos para producir los queques, los quequitos también ya no estamos comprando leche en polvo de lima, estamos utilizando para producir el queque, y también compramos leña, damos trabajo acá a varios ciudadanos, estamos comprando leña para poder producir los panes, porque nuestro horno es artesanal, no es con combustible, no es a gas, nada, es a leña.